Chau, chau, chau... Y estamos de vuelta aquí con Mucha Noche. Como les había comentado antes de ir a la pausa, con Bersia, brother, que tenía que contarles de verdad que suena... poniéndome en el lugar de la gente allá en la feria del libro. Crypto. Oye, es menta no mínima. Ok. Oye, ven acá cómo se me va a olvidar que saludó a Chino Zucar. Hombre, el chino. Oye, esto, chino. Pasó, papá. En sintonía. A pendiente. El chino, Zucari. La esperanza, el perre de Leysen. Bueno, Cash, nuevamente me comento. Oye, el martes, por más que esperaron a Varela, mira esa espera, pobrecito, los cocobolitos ahí. Hombre. Allá en la inauguración de la Feria del Libro. No llegó. Cash, no, y la gente dice que el que estaba presentando, ¿no? No se preocupen, señoras y señores, en cualquier momento la llegada del presente de la República. Estamos esperándolo, estamos esperando. Vamos a abrir cancha allá afuera, que los carros están tapando una cuestión aquí, porque no puede pasar. Pero no se preocupen que ahí viene. Viene, ah, qué bueno, qué bueno. Ok, el preci jamás llegó. Ay, Dios. Una reunión importante estaba. Cuando yo decía, oh, chet. No, llegó la reunión. Yo no sé. Damn it. Ahora, otra cosa que estaban diciendo por ahí, que eso fue lo que motivó que la presidente de la Cámara del Libro soltara por esa linda, preciosa boquita en su discurso. Oye, eso, que eso no es boquita. Tampoco no, no, yo, brother, ¿eh? Eso es un sao. Oye, yo la vi hoy, casualmente. Una presa sao, ¿no? A sao. Vamos acá. Sauman. ¿Ah, sí? La vi hoy. Sauman. Sauman. Estamos un poquito más, pero chaita. Sí. Bueno, la presidente de la Cámara del Libro, en su discurso de inauguración, soltó todos los sapos y culebras. Oye, ¿eso qué es? Qué bárbaro. Wow, Ashley. Los sapos y culebras que le tenía guardado al gobierno. Ay, sí. Que nuevamente, Cash, demuestran estos señores que la cultura les vale tres pepinos, paparruta. Ahí están. Eso no parece en pepino. Vamos acá. No vamos a explicar nada. Oye, hablando de literatura, cuestiones, ¿no? Bueno, vámonos a una novela, porque esto es una novela ya. Sí. La novela de Isolda, paparruta. Cash me cobertan. Wow. Oye, Isolda, ¿tú dónde vienes? Estaba cansada de trabajo. Oye, estaba enchilado. Ella viene... Ah, de la fiesta de... Eso es personal. De la fiesta de belleza. Para la señora, oye. ¿Qué tiene? En la guapa. Paparruta. ¿Perdón? Dicen que esta novela toma un rumbo nuevo. En el capítulo de hoy. Con eso que los italianos y los gringos están presentando un informe. ¡Ay, yeah! Y de allí un expediente basado en... ¿A quiénes ellos han pinchado? Aquí. Y... Que hay desde pago de coimas. O sea, payola. Oh, yeah. Payola no para, brother. Para el diario internacional, brother. Exactamente. Hasta gente VIP también hay. Sobre todo porque dicen las malas lenguas. ¿Qué? Andan diciendo por ahí las malas lenguas. Eso no es una malas lenguas. Es una gracia para ella tener la lengua larga. Es una larga lengua. Exacto. Ahora hablamos. No, ahora hablamos. Ahora hablamos. No me gustó. Seguimos, señor productor. Vamos. ¿No te gustó? No te gustó. Esto es lo que hay, dijo Johnny Sal. Las malas lenguas dicen que averigüen. Usted también tiene que averiguar porque tiene uno escaldado. Llega aquí al programa. ¿Quién le dio el go a la Interpol para que se inmiscuyeran con los amigos del poder? Oh, pero esa preguntita está... ¿Tú te imaginas donde se entere en casa? Eso no va a ser de que fuera y que un fuerita. ¿No? Eso va a ser un... ¡Fuera! No, pero ¿qué pasa que averiguó? No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya también puede meterse. ¡Fuera! No, 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 no. ¡Fuera! Oye, está trabajando, no sé yo. Y mira, vaya atrás a ver. Bueno, paparrurro... Hoy es jueves, ¿no? Ajá. Ah, mírame cuando te estoy hablando. Vamos, entonces. Ay, Nancito, nos fuimos, entonces, paparrurro. Eso. Ay, 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 sensacional. Y mucha noche está... Sensacional.